hola hola qué tal buenos días nos encontramos aquí en el centro de luvianos precisamente frente a la iglesia se está llevando a cabo una misa es la entrada a la iglesia y misa hay misa la misa de 7 de la mañana de las últimas misas que estaría oficiando el padre azúcar aquí en luvianos ya que el próximo primero de julio estaría tomando posesión de la de la iglesia en san martín 8 loapan este es el centro el centro de luvianos miren bien nublado bien nublado que amaneció y también inclusive estuvo lloviznando una llovizna muy leve hoy celebrando el día del papá miren los pichones volando de ahí de la que están parados arriba del kiosco celebrando el día del padre aquí en calentana luvimex de radio de luvianos mandamos unas sinceras felicitaciones para todos los papás el día de hoy 20 20 de junio día del papá este es el kiosco la ceiba es el centro de luvianos que por cierto miren la ceiba la casa grande la presidencia municipal los pichones aquí en la orilla del kiosco y bueno le vamos a dar para acá porque es domingo es domingo y normalmente todos los domingos en esta temporada cuando ya estamos este pues en plena temporada de lluvias ya porque ha estado lloviendo bonito gracias a dios bueno pues ya hay ya hay bastante que comer del campo y me voy a acercar por aquí los puestos tradicionales del día domingo que se ponen muy temprano aquí en la entrada de la iglesia pero en el mercado también miren de este lado ya hay jocoyoles jocoyoles aquí están los jocoyoles manguito sazón manguito verde los pápalos también miren vamos para este lado vamos a ver más puestos más jocoyoles quelites retoños miren los retoños los quelites orejitas de casaguate guayabillas miren tenía tiempo que no veía yo las guayabillas bueno sería porque no las iba a buscar verdad pero guayabillas pápalos quelites y bueno miren esto es aquí en la entrada de gluvianos y por supuesto acá el compañerito miren con sus artesanías artesanías resorteras ya miren con horquetas labradas ¿de qué son compañerito? de nogal de nogal tepeguaje granadillo tepeguaje cueramo ahí está maderas finas y labraditas aquí por él mismo él las labra él las hace y aquí están estas artesanías madeín luvianos y de este lado también tenemos más miren aquí hay otros puestecitos de pápalo quelites retoños bueno esta es la entrada la entrada de la iglesia aquí en el centro de luvianos vamos a ir al mercado para que tengan más visión de todo esto